La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y enhorabuena a sí mismo por haber sabido ser una institución cercana, sentida y arraigada Una institución, por así decirlo, de carne y hueso, auténtica, nuestra, movida por el mismo aliento que anima a toda la sociedad civil No vivimos ciertamente momentos fáciles, pero como he insistido varias veces recientemente Podemos y debemos seguir haciendo muchas cosas para servir a nuestra economía A nuestras empresas, a nuestros emprendedores y trabajadores para asegurar que España vuelva a crecer A crear empleo y riqueza, abordando el futuro con responsabilidad, rigor, altura de miras y sentido de Estado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video